Lamentablemente así comenzamos esta entrega informativa de Telediario, una familia asignada por la tragedia. El papá, los dos chiquitos fallecieron y la mamá en primera instancia fue trasladada al nuevo hospital y debido a su gravedad al Instituto del Quemado en Córdoba Capital y está peleando por su vida. Su cuadro es de muchísima gravedad por el porcentaje de su cuerpo que se encuentra comprometido producto de la acción del fuego. Pero vamos a escuchar más detalles porque Jorge tiene más información sobre el cuadro médico de esta mujer que hace algunos momentos nada más ha sido trasladada a Córdoba. Jorge, buen mediodía. Gracias Marina, gracias Martín. El saludo para ustedes y también muy cordial para los amigos televidentes de Telediario. Y nos encontramos en el nuevo hospital de la ciudad de Río Cuarto. Y para conocer el estado de salud de esta mujer que sufrió gravísimas quemaduras en este incendio, desatado ayer un campo cercano al paraje La Aguada, vamos a drogar con el doctor José María Schiavoni, médico cirujano, cirujano plástico del hospital San Antonio de Padua. Doctor, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, cuéntenos detalles por favor del estado en el que ha ingresado esta paciente. Hola, buenos días. Sí, ingresó una paciente de 37 años de edad, lúcida, consciente en el momento del ingreso, con quemaduras importantes en la cara, en el cuello, en el cuero cabelludo y la parte superior del dorso, y en ambas manos. Se la tuvo que sedar para hacerle las curaciones. Lo más importante y lo más grave es que tiene afectada la vía aérea, por lo que se tuvo que intubar. Así que se la intubó, está sedada, se le hizo las curaciones pertinentes, tiene quemadura tipo AB, pero lo más importante es la vía aérea. Así que se gestionó la derivación al centro de quemado en Córdoba, que en estos momentos estamos realizándola. Doctor, ¿qué porcentaje del cuerpo de esta paciente ha resultado afectado por el fuego? Entre un 25 y un 27 por ciento, y como te decía, quemaduras entre superficiales y profundas, o sea que son quemaduras intermedias. ¿Cómo calificaríamos su estado? Es un estado delicado por el tema de la afección de la vía aérea. ¿No hay posibilidad alguna que permanezca entonces internada en la ciudad de Río Cuarto, y por eso se la deriva a Córdoba? Sí, por el estado que te decía, por el tema de la vía aérea, para mejor manejo de eso, que lo hacen en el centro de quemado. Si fuera solamente por las quemaduras de piel, se podrían realizar las curaciones acá. Doctor, ¿qué tipo de complicación pueden acarrear que las vías aéreas estén afectadas en este caso? Y primero, al estar quemada la vía aérea, en caso de comprobarse, sí, pueden llegar a producir en un futuro alguna estenosis de la vía aérea, la tráquea, el esófago, y también complicaciones infecciosas, que son las que después, a la larga, son las que traen los problemas secundarios, las infecciones, la sepsis. Doctor, ¿la mujer pudo expresar algo a los médicos? No, solamente cuando llegó, que bueno, en un estado de shock, así que en ese mismo momento se procedió a la sedación de la señora. ¿Y qué tiempo tal vez habría que esperar para saber si existe algún tipo de evolución? ¿Y de qué tipo? En este tipo de quemaduras, las primeras 24 horas son cruciales, para ver si la evolución, si esa evolución es para bien, en las primeras 24 horas ya vamos a saber el pronóstico. Por lo que ustedes han podido observar, ¿esta mujer habría tenido contacto directo con el fuego? Aparentemente ha sido así, con la llama, porque es con fuego directo. No te sabría decir porque no estábamos en el lugar, pero bueno, aparentemente con fuego directo. Doctor, dice usted que ya se ha dispuesto la derivación a Córdoba, por lo tanto, todo lo que se podía y se debía hacer aquí en el hospital ya se hizo, y esta paciente ahora permanecerá allí en el Instituto del Quemado. Sí, acá se la recibió en guardia, se la estabilizó como corresponde, está con los signos vitales, está compensada, está intubada, y ya se le realizaron las curaciones pertinentes. Los pasos a seguir es la derivación que la están esperando ya. Muy bien, gracias muy amable. Gracias a ustedes. La palabra del doctor José María Schiaboni, cirujano plástico del nuevo hospital de la ciudad de Río Cuarto, quien así nos reseñaba detalles de la atención que recibió esta mujer al momento de ingresar aquí a este nosocomio, y en estos momentos ya se encuentra en la ciudad de Córdoba, el lugar al que ha sido derivada allí, en el Instituto del Quemado. Compañeros, ustedes con más telediario. Sí, una verdadera tragedia esto, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Vos decías recién, una estufa. Vamos a estar con todo eso. Exactamente, con lo que se encontraron los bomberos que realizaron las primeras pericias en el lugar, pero claro, hay una investigación judicial que está en curso. Vamos a estar con más detalles, además, de lo que los propietarios del campo se encontraron, y además datos reveladores acerca de, por ejemplo, cómo esta familia pudo dar aviso de lo que estaba pasando, porque en el lugar no hay señal de teléfono, y todo fue verdaderamente dramático. Con minutos vamos a estar ampliando todo eso. Bueno.